19 años, 30 mil errores Solo un amor el tuyo, ruego nunca me abandones Te prometí una casa y que vendrían tiempos mejores Tal vez en otra vida si me pueda llamar hombre Es que no puedo ya, estoy más allá que acá Si no me mata la droga lo hará la soga El que me dijo que era bueno se equivoca Aunque tal vez lo fui pero con erróneas personas En esta línea está mi despedida No importa si sigo vivo ya habré firmado mi huida Aunque respire, aunque te sonría Vuelvo solo acá si me esperan mis pesadillas Tiempos difíciles, sueño muriéndose Santiguándome en el nombre del Padre y ya no hay fe Que es una persona sin nada por qué ver Dímelo tú porque yo ya no creo saber Mamá perdóname lo siento No fui el hijo que deseaste tener, no te enorgullezco Voy de rodillas mientras escribo esto Dos palabras, te amo mi testamento Yo no podría verte sin que tus ojos me miren No diré que te espero porque los buenos pa' otro lado se van Lo único que pido más que no me olvides Guarda los lindos recuerdos y desecha cuando te hice mal No quiero llorar ni tristes canciones Déjame tu bendición y una flor Arráncate este alma Mientras más vivo más me quemo al olvido Cuatro estaciones y en ninguna me hallaba Cuida a la niña que no vea mi guía Mañana será otro día y sé que pueden continuar Yo escondía lo que sentía Pero al final le cuentas nada de eso importa ya ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.